Saludos my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, oigan gente El día de hoy preparo una broma durísima, una broma épica Nada más y nada menos que a mi madre, mi gente, ella vino a visitarme en cuarentena Y ustedes saben, mi gente, yo se la quería hacer desde hace muchísimo tiempo Y esta broma salió épica, el tiempo es perfecto, mi gente Le hice una broma épica con el hermano mío Le hice creer que él me robó mil pesos y ya ustedes saben cuál fue la vuelta, mi gente Que me fue algo extremadamente bacano Ya la broma está hecha, estoy haciendo la intro, por eso estoy goceando, hablando durísimo Pero mi gente, recuerda compartir este video, suscribirte al canal Y activa la campanita y disfruta la broma Hoy se metió por la casa muchacha Se metió por la casa, la primera casa de adelante, le dio el mundo, ¿te acuerdas? Y se voló por ahí, y rompió la ventana, la nevera, acabó con todo, con todo, con todo Y ya empezó a Pitorez Oh, parece que ella vino, y se le anunció a Pitorez Y Pitorez la revisó así, se fue Y yo llamando a Pitorez, y Saúl ya estaba aquí Y llama a Pitorez, y llama a Pitorez, y llama a Pitorez Y Pitorez no quería coger la llamada, y cuando la cogía Lo colgaba Y después lo peor y le digo, fulano, pero ¿dónde usted está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estaba sentado ahí, y dijo que se le vayan a él ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuánto, papu? Ahora mismo ¿Dónde está? 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 No, no, que apure morir tú me vas a decir ahora Ven acá Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el hombre no había tomado de amarenda No sé, yo lo pasé aquí en el hombre ahora Y yo que iba a pasar por ahí ahorita Tenía mal la pena No me llevo a pasar por ahí Ah, sí, pero estaba diciendo Es que mira Chiquita, ella no se acuerda de tu mamá Oye, cómo está ladrando Ella que la conocía ¿Y fue ahora mi mamá que tú fuiste para ahí? Sí ¿Y qué te iba a buscar para ahí? A buscar tamareja Allá viva, papu, ¿está ahí? ¿Eh? Allá viva, ahí ¿Y qué está haciendo Morocho? Morocho, te estoy llamando mami ¿De qué me llamas? Sí Moro, Betú Morocho, Cristó Vamos a decir ¿Verdad? Sí Morocho, ven, ven ¿Verdad? ¿Verdad? Que a ti ya te ponías mil pesos Sí Sí Sí, para poner a ti que... ¿De dónde, Moro? ¿Eh? ¿De dónde? De que estaba sentado ¿A dónde? Mentira, mamá, no te vas a sentar a bailar ¿Eh? No te vas a sentar a bailar, mamá Pero es como Morocho me ha hablado y parante así, meto ¿Y la silla está ahí, Moro? ¿Papelito? Claro, no está ahí atrás Mentira Mentira Mi cuarto es loco, ¿eh? Dile Pero claro, si tú estabas ahí sentado, yo voy a decir la silla, ¿no? Mentira, siempre estabas ahí sentado Pero mira, papi Mamita, mentira, me la voy a apelar a la puerta que va a ver si hay silla ahí Mentira Mentira Pero es como papeletas se van a poner a la disparate de papeletas, ¿tú eres loco, eh? Bueno, si yo me la encontré bajo la pateta, mamá Pero hoy sí estaba ahí sentado, pero ¿qué le han hecho a ustedes? Oye, la pateta, mamá Claro ¿Tú lo viste? Claro, yo lo vi Ya, qué mamá ¿Qué le han dicho a ustedes? Sí, sí Por ejemplo, tú estás allá, eso, ¿verdad? Y no aparece el dueño Pero Morocho no va a pasar, ¿no? Porque Morocho es cristiano, papi Pero yo me lo encontré Y le dije, mira, mamá, yo te lo encontré Oye, si él estaba ahí sentado ¿Cómo él estaba ahí sentado? Mentira ¿Y se le van a salir así, del bolsillo así? Hermano, cuando fue a la tabla de la piano, yo estaba sentado ahí atrás Pero tenía los bolsillos Cierra la puerta, cierra la puerta Mentira Yo no me le cuentas, ¿por qué nada? Oye, ahora dijo que no se le cuentas Ay, Dios ¿Karen los cuentos, Morocho, papi? No, mami, porque esos cuantos, yo me los encontré ¡Ay! No, hombre, se las tocaría ¿Tú sabes lo que yo hago con esos cuantos? Loco No, por los cuantos Tú le puedes decir, Morocho, yo te lo hallé Como que era darme, aunque sea el peso ¿Por mi cuarto que él se halló? No, Morocho, porque si hubiera sido otra gente Tal vez no te lo da Pero tú le puedes dar 100 pesos Ah, sí, ven, ven, yo te voy a dar 100 pesos No, y ven Yo me tenía que quedar callado Así que, mira lo que me hallé, como yo soy palom Bueno Yo me tenía que quedar callado, es un bolsillo No, papeles, porque eso es No, papeles, porque eso es Eso es No, papi, oye, yo Yo me lo encontré Y le dije, mira, Morocho, lo que me encontré Y él dije Ah, por ver, esos son míos Anda, te voy a encontrar Te llamas Sí, yo Pero Morocho, papel Morocho, es cristiano Él no va a hablar mentiras Él no va a decir que se le perdían Porque él sabe que si hace eso Dios lo castiga Claro Ah, pues Dios lo va a castigar Porque es un mentiroso Es un mentiroso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eso es el que Morocho? No 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 Él me lo enseñó Él me lo enseñó Y le dije, Morocho, yo estaba ahí sentado Oye, te lo voy a dar mi cuarto a mi barco No, es que tú tienes que darse los papeles Porque es que no son tuyos Oye Claro, porque no son tuyos Oye Mami, quítale los cuartos No, Morocho, yo no se los voy a quitar Él te lo va a dar No, mam Yo no se los voy a dar Él te lo va a dar Porque si son tuyos Él tiene que dártelo Yo no te voy a decir en la calle Que es que podía decir, Morocho No, a mí se me pedía en la calle Pero si fue ahí en el patio Estaba ahí sentado Oye, ¿y si hubiese otra gente Lo había acogido? ¿Viese otra gente, hermano? Pero resulta aquí Para ahí no entra nadie Para ahí no entra nadie Ahí ya no pasan los muchachos Mira, yo iba a pasar Oye Eso tiene candado Yo iba a pasar por ahí La princesa no ve hasta Me devolví Sí, pero me lo dijo ¿Y si tú lo veas encontrado Yo se lo vea? Sí, sí, soy, sí Porque yo se lo he dicho a ustedes Yo se lo he dicho a ustedes Si ustedes se harían una cosa Si aparece el bello Yo se lo he dicho Pregúntale que a Rosario Mucha se lo decía Ay, pero es que él Quiera usar una habilidad, eh ¿Qué habilidad? Pero papel, ¿y cómo color te va a usar? Mira, muchachos Oye, discrepiado ¿Verdad cómo tú me estás pagando? Yo me lo voy a dar en su cuarto Es verdad lo que dice mami, papeleta ¿Qué? Que tú eres más malo Que el coronavirus Bueno, cien veces No, pues, eh Dámelo cuatro Vale, no ¿Pase qué? Dale su carta, Morocho No, no, no Si, si no son del tío Se lo vas a quitar, dásel Dásel, dásel, dásel Mami, mami, no, 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 no ¿Papeles? Mami, no ¿Papeles? Ojo Yo me los encontré de abajo Dáselos, dale los pantalones Te estoy diciendo Bueno, nosotros vamos a ir a decir ya Dame un chingando, papeleta Loco, dámelo con esto Como el tengo que ir Vale, baile ese Oh, oh No, los vasos están en la nevera, papel Morocho, papeles te va a dar dinero Se está descargando la baile Lento, internet de fiel talentísimo Yo le te voy diciendo a mami Que yo quiera poner internet aquí Es lo que tienen de peso Si yo me había encontrado Un millón de pesos también Es mi acción tuyo Loco, dámelo con esto Como estoy quillando Vale, pero lo voy a dar Pero oye, quillate Oye, ahora Dale sus pantalones Dale su pantalones Si yo sí Es que no me voy a dar het Tú no te lo vas a dar siempre ¿Esto muero? ¿Dáselo? No, no, no. No, no, no. Este padre es un papá con una cosa de lavadora más grande. Oye, ahora dígame. ¿Esto fue lo que Diana vino a buscar? Claro. O ya la otra de segunda. Eso fue porque lo Diana vino a buscar. No, lo que Diana vino a buscar porque Diana... ¿Usted no la vio? ¿Eh? Usted no la vio a Diana, porque ella no estaba llamando muchísimo, que estaba tarde. ¿Dónde? Mami, no me vamos a dar mi diacho. Mi diacho. Tú ves, ma. Yo te voy a dar el diacho. Vale, mire, me vamos a meter la mano en el bolsillo. Papá. Vale, mire. Vale, mire, me vamos a meter la mano en el bolsillo. Papá, mire. Vamos a pelear. Ay, yo lo estoy. Porque tú no tienes que hacer el bolsillo, yo no sé yo. Se lo voy a dar. Toma, ¿por qué? Pero papá, ¿por qué le estás haciendo el tapeñón tuyo? No, 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 no. Aquí estamos la otra. Aquí estamos. ¿Tú fue? ¿Tú fue? Si yo te lo di, ya, vete a hacerlo. no que se hace y 2 es que si no son tuyos papeles si yo no le hubiera dicho nada pero si tu no le hubiera dicho no había otra cosa pero te voy a tener que decir a mi ya cuando mami lo viene se puede no es verdad no es falladora mami no es falladora tu sabes que yo cualquier cosa que ustedes hagan ven dime ustedes lo halló tu sabes que es asi porque yo no soy la rosa mami ya yo siempre le voy a dar preferencia a morocho no a morocho no y a ti que fuera yo le tenia 200 ahi no me lo voy a dar por tigre que entonces tu se lo vas a dar tu no me lo vas a dar oh vale dame mi cuadro oh 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 my ah pero bajaste oh 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 ah oh 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 ah oh Me va a romper el andador No, cabrón 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 Es que esto que yo me estoy dedicando ahora Este es mi trabajo ahora con Marucho Ay 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 Dale, dale Dile de la cámara Saluda a la gente Saluda a la gente Dale, saluda a la gente Ay Suscríbase y activa la campanita ¿Cómo? Suscríbase y activa la campanita Como dice Dios Conaza te comunica Sumcríbase y activa la campanita Suscríbase y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita No bulte mi gente